Hola amigos, ¿cómo han estado? Soy Luis Carlos Alega Núñez de Prado y esta vez vamos a hacer una reseña de este dinosaurio de la serie, en este caso, de Jurassic World. Y no se trata nada menos ni nada más que el del Edmontosaurio. Quédense con nosotros para verlo. Muy bien amigos, y vamos a hacer la reseña de este Edmontosaurio de la serie Jurassic World. Vamos a ver, estas son las figuras básicas de 12 pulgadas que se les llama. Vamos a ver qué tal está, sabemos que son un poquito forzadas para que entren en el paque, pero a veces nos traen sorpresas. Acá tenemos el logotipo de Jurassic World, por supuesto, y el nombre de Edmontosaurio y la marca, por supuesto, es de Matt Mattel. Vamos a ir subiendo, tenemos un blister prácticamente, ahí está la imagen mítica del tiranosaurio Rex. Y por supuesto tenemos acá la figura del Edmontosaurio que vamos a proceder a abrir. Vamos a ver qué tal está la caja por este lado. Vemos la imagen ya del Edmontosaurio. Ya que está en múltiples idiomas, bueno, es prácticamente lo mismo, Edmontosaurio requiere montaje porque la cola viene separada en este caso. Y por supuesto nuevamente el logotipo de Jurassic World, en este caso Jurassic World, ¿no? Y vamos a ver nuevamente por acá y vamos a ver las otros componentes de esta Wave. En este caso tenemos Jurassic World nuevamente, Dominion. Y tenemos acá el Atrociraptor, básicamente el espinosaurio. Yo tengo otro espinosaurio también de esta serie, nuevamente el Edmontosaurio y el Nilofosaurio, ¿no? Nuevamente tenemos acá las indicaciones, ¿no? Las advertencias, etcétera, la marca de Mattel y las licencias, por supuesto. Y por este lado tenemos el complemento de la tapa frontal, ¿no? Básicamente, porque este tiranosaurio se dobla, ¿no? Para este empaque. Entonces acá tenemos también el código de barras, por supuesto, y unas especificaciones, ¿no? Y nuevamente el logotipo de Jurassic World Dominion. Bueno, la película me gustó, ¿eh? Debo decirles, la película de Jurassic World Dominion me gustó. Y acá nuevamente, a mí me parece que estas figuras, que son tan sencillas, son demasiado costosas, ¿no? Así es que tuve que esperar un descuento para poder comprarla, pero aún así me parecen costosas, ¿no? Bueno, vamos a proceder a abrir. Me interesa porque es un dinosaurio que casi no teníamos referencia de él, ¿no? En realidad el Edmontosaurio. Creo no haber visto ninguna figura anterior de este dinosaurio. Por ese lado es novedoso, digamos. Vamos a proceder a abrirlo y vamos a ver qué tal está esta figura. Espero que se ha repuesto al lado. Vamos a ver. Está un poco larga la caja. No lo he abierto todavía. Y aquí está, ¿no? Tenemos este... Ahí está el Edmontosaurio. ¿No? Está muy interesante. Vamos a verlo. Por supuesto está doblado para que pueda entrar en este tipo de blister. Y vamos a proceder a quitarlo, por supuesto, quitando estas ligas de seguridad con el cuidado respectivo. Vamos a ver. En realidad las figuras del Jurassic me parecen costos. Entonces, en realidad esta serie viene a ser un poco más económica que las que tienen rugidos y cosas especiales. Bueno, nos permite coleccionar, ¿no? En todo caso ahí está el Edmontosaurio. Este es de oro cuatrupedo. Que está muy interesante. Vamos a verlo. Primero vamos a montar. De acuerdo a las instrucciones. Pues tenemos que colocar la cola a esta parte, ¿no? Que obviamente un clic nos indicará que ya está conectada, ¿no? Ahí vamos a ver. Me parece que todavía no. Muy bien. Me parece que todavía queda un poco. A ver. Vamos a ver. O no está entrando bien. O hay algún problemita por acá. Porque debe hacer un clic en tiempo. O es que está girado. A ver, vamos a hacer. Si no, vamos a tener que hacer un alto en el video. Para poder ver qué está sucediendo con esta figura. ¿Por qué no hace el clic que acostumbra hacer? No. Ya. A ver. Ahí está. Muy bien. Todavía no ha hecho el clic. Más tarde le voy a asegurar esta cuata. Porque seguramente no lo está tanto, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué más tiene? Que por razones de la caja, pues también tiene unos tobillos girados, ¿no? Vamos a girarlos. Me parecía un poco raro. Ahí está. Muy bien. A ver. Vamos a apreciar que escultóricamente me parece que es un poco delgada, ¿no? Me refiero... Creo que debe ser por encajar en el blister. Vamos a ver. En cuanto a detalle, vemos pues que tiene detalle escultórico bastante cuidado, ¿no? Toda la piel tiene todo esto. Y en esta parte también en la cola tiene este detalle que parece, bueno, que prácticamente divide, ¿no? Nuevamente, también tiene detalle escultórico bajo las patas, lo cual se agradece, ¿no? Siempre molesta en este tipo de figuras que están demasiado delgadas, ¿no? Parece un poco forzado y repito, debe ser para que encaje en esta serie de figuras de 12 pulgadas en el empaque, ¿no? Básicamente. Y ahí está. En descontosaurio. En cuanto a lo que es la parte escultórica, vemos que también la cabeza tiene detalle, ¿no? Esta parte de los labios, los ojos, por supuesto, y esta cresta, ¿no? Tiene en la parte superior. En cuanto a articulaciones, tiene articulaciones simples en las patas delanteras, articulaciones también simples en las patas traseras, tiene esta articulación de cola que no ayuda mucho en realidad, pero ahí está, tiene ese tipo de articulación. Acá, en cuanto al moldeado, tiene una unión de molde, que se puede ver, ¿no? Todavía, y por supuesto, tiene también una articulación, nada más, en la cabeza no tiene ninguna articulación, ¿no? Entonces eso tal vez podría extrañarse que tenga un poco más de articulación, ¿no? Pero repito, es una figura básica y, entre comillas, económica, que puede ayudarnos a, en este caso, incrementar la colección, ¿no? Entonces, muy bien. En cuanto a pintura, tenemos este detalle de pintura en todo lo que es, bueno, los ojos, ¿no? Básicamente podría mencionarse ese detalle, que está bastante interesante, está muy bien cuidado todo lo que son los ojos, vemos el detalle en la boca, en los labios. Nuevamente se extraña que tenga una articulación de mandíbula, por más de que sea un herbívoro, siempre es interesante tener una articulación de boca, en este caso, de mandíbula. Y, bueno, tenemos acá, en cuanto a lo que es pintura, y algo que sí, esta vez agradezco, es de que se ha pintado, o sea, puesto un poco más de cuidado en la pintura de las uñas, ¿no? Generalmente se descuidaba, inclusive en series más caras, ¿no? Entonces, en este caso, está mucho mejor. Entonces, en el cuerpo no tiene ningún otro detalle de pintura, básicamente es el color del plástico en el cual fue hecho. Realmente, acá vemos a las patas, y vemos que en el lomo tiene este detalle de pintura en color amarillo, ¿no? Básicamente es eso. Vamos a ver a qué escala está esta figura, vamos a medirla, y vamos a verla en 360 grados. Muy bien, y acá tenemos este Edmontosaurio, ¿no? Vamos a medirlo, justamente mide más de 30 centímetros. Básicamente ya lo medí anteriormente, estamos viendo con un escalímetro, y aproximadamente, pues, mide 31.5. Sabemos que es difícil aplicar la escala a estos animales, porque básicamente, pues, los había de diversos tamaños, ¿no? Entonces, no hay una media exacta. Además, solamente nos guiamos en las medidas de los fósiles encontrados. En todo caso, haciendo nuestra proporción, y sabiendo de qué Edmontosaurio, pues, medía un promedio de 12 metros, ¿no? De longitud, vemos que este modelo está a una escala aproximada de 1 en 38, ¿no? Entonces, si quisiéramos hacer un diorama comparativo, o algo, tener una idea del tamaño real de este Edmontosaurio, hemos sacado la proporción, y si queremos representar una persona de 1 metro 80, pues, nos da 4.73 centímetros, ¿no? La altura de una persona referida a este Edmontosaurio. 4.3 centímetros, ¿no? Bastante grande este Edmontosaurio. Bueno, característico de los herbívoros de esta época. Muy bien, vamos a verlo en 360 grados. Muy bien, otros aspectos que podemos comentar de este modelo, es, bueno, justamente que la parte escultórica no está muy bien cuidada en las articulaciones, ya que rompe, en este caso, la escultura. Otra cosa que podemos observar es, pues, de que existe una articulación, que es por fines de empaque, entiendo, pero que no ayuda en nada, ¿no? Entonces, además de que la figura, pues, prácticamente tiene una sola postura, ¿no? Entonces, claro, por fines lúdicos, tal vez, pero prácticamente para que las plantas estén, en este caso, en contacto con la base, una base plana, entonces prácticamente, pues, tiene una sola postura, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido, tal vez. Ahora, bueno, es interesante poder ver que podemos elevarla, tal vez, en dos patas para algunas funciones de alimentación. Y además, pues, bueno, se pudo colocar la cola, y después simplemente de girar un poquito el pivot para que encaje, y ya quedó bastante segura, ¿no? Ahí está, es una cola, es funcional, ¿no? Entonces, si es interesante, tal vez, para poder representar alguna actividad en cuanto a este espontosaurio, ¿no? Muy bien, ¿qué les ha parecido, amigos? ¿Qué les ha parecido, amigos? ¿Es una figura muy sencilla, muy básica, o de repente, sí, colma vuestras expectativas? Igual, les invitamos a nuestro otro canal, de Star Wars Suspo Collection, donde también hacemos reseñas muy interesantes sobre Star Wars, y, por supuesto, de otras naves interesantes que nos gustan mucho. Espero que estén muy bien, y hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.